Entre tú y yo Yo no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrá ser mía, déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed, cuando tu cuerpo tenga frío Háblame y seré tu amigo Búscame y estaré contigo Si te derrumba alguna vez la soledad y el hastío Piensa en mí, soy tu mejor amigo Yo no lo esperaba, no sé cómo sucedió El corazón me ha traicionado, así es el amor Ya que jamás podrá ser mía, déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti, amor Déjame ser tu mejor amigo 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 Déjame ser tu mejor amigo, te lo pido por favor y con cariño Déjame ser tu mejor는 o no Déjame ser tu mejor amigo, mi amor Déjame ser tu mejor amigo, mele Fuerza que hoy, mañana y siempre, yo seré tu mejor amigo Deja de ser tu mejor amigo Yo quiero vivir contigo, búscame, estar contigo es mi sueño Deja de ser tu mejor amigo Piensa en mí, que yo pienso en ti, porque yo soy tu mejor amigo, amigo Deja de ser tu mejor amigo Yo no hablo, yo no hablo por hablar Si soy tu amigo, tu amigo de verdad Deja de ser tu mejor amigo Si te derrumba alguna vez la soledad Piensa en mí, soy tu mejor amigo Piensa en mí, soy tu mejor amigo ¡Gracias por ver el video!